hoy presentamos le pediré al viento le pediré al viento que cuando sople tan fuerte se lleve todo lo malo y que cuando regrese me traiga todo lo bueno le pediré al sol que cuando queme sean los malos momentos y que cuando caliente otra vez sea cálido y tierno para esos días de soledad frío y angustia le pediría a las nubes que cuando dejen caer la lluvia enjuaguen mis lágrimas de dolor y que cuando vuelva las dejen caer para mojar mis ojos que de tanto llorar pudieran estar resecos le pediría a la luna que ilumine mis noches oscuras y tristes pero que también su resplandor sea el complemento para esas noches inolvidables de alegría le pediría al cielo que siempre está presente que cuando yo pierda la fe y mire hacia él me recuerde con su azul intenso que la vida está llena de esperanzas y de oportunidades le pediría al agua que lave mis errores para poder superarlos y que al beberla purifique mi alma y a ti corazón te pediré que me ames tanto que cuando esté sin ti pueda sentirte a mi lado le daré gracias a dios por todo lo que me ha dado para vivir esta vida tan plena y que cuando llegue mi tiempo de partir no me quede nada pendiente y ya por último te voy a pedir a ti que formas parte de mis pensamientos que nunca te alejes porque aunque no estés presente siempre te siento en todo ¡Gracias!